Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestras dos invitadas hoy duelo de divas en el distrito, nada más y nada menos con nosotros está nuestra querida María Montero, buenas noches María ¿Qué tal? Buenas noches, un placer Bueno, aparte que nadie se pierda el sábado la ventana indiscreta programón con exclusivas Sí, con exclusivas además hemos hecho la reconstrucción, vamos a hacer mejor dicho de lo que pasa en la dana, cosas que no se han contado todavía la verdad que tenemos testimonios de primera mano que van a contar lo inédito de lo que ha pasado de verdad de la buena, esto no va a dejar en buen lugar al gobierno, ya lo adelantamos aquí y luego también unos cuantos casos de corrupción muy importantes y que vamos que esto se va a viralizar enseguida, estoy convencida y bueno, los invitamos como siempre Muy rápido, ¿qué opinas de las declaraciones hoy de Al-Dama? Pues tengo que decir la verdad, como siempre, que lo adelantamos aquí en este programa hace unas cuantas semanas en exclusiva que ya apuntábamos que Al-Dama efectivamente estaba incómodo en prisión y que podía tirar de la manta en cualquier momento y que además tiene un gran abogado como Choclán que estuvo en la Audiencia Nacional, que es un buen estratega jurídico y que posiblemente pues pida a cambio ya bueno, ya la ha pedido a la libertad provisional no tengo claro que se la den, pero bueno, aquí todo es posible y que nosotros celebramos que haya tirado la manta del ministro Torres porque venimos diciendo que es un hombre clave en el mandato de Sánchez que pueda acercar este gobierno y bueno, que le haya pedido una comisión supuestamente según Al-Dama de 50.000 euros bueno, yo creo que es una propinilla para ellos pero bueno, empezamos por 50.000, a ver dónde llegamos celebrando también que aquí contamos que Actuir ya pedía a la Audiencia Nacional que la UCO investigue bien a Torres y para poderlo elevar al Supremo para que se le investigue a fondo incluso presuntamente pedir una imputación y con lo que ha dicho ya Al-Dama entiendo que el juez de la Audiencia Nacional se va a tomar muy en serio ese escrito de Actuir y va a tener que hacer caso a esa petición y que la UCO se ponga a fondo con Ángel Víctor Torres si no lo ha hecho ya, claro, y no lo sabemos todavía pues con nosotros también está nuestra querida Arantxa Cabello buenas noches Arantxa, ¿cómo estás? pues estará muy contenta porque va vos en las encuestas va como una mod, como un cohete como dice Sánchez a ver, contenta porque la gente empieza a darse cuenta de lo que está pasando en España sí, que nosotros estamos defendiendo a base de pico y pala pues el Estado de Derecho y que esto cambie por eso también puedo estar contenta pero la situación es tan dramática que pues es que no sé qué decir y quiero felicitar lo primero a María porque el otro día estuve viendo su programa y es fantástico así que yo creo que programas como este como el que lidera María pues son muy necesarios para hacer una labor que no solamente es de partidos políticos que es lo que digo siempre no solo tienen que ser los partidos políticos tenemos que cambiar la sociedad tenemos que darnos cuenta de que este no era el camino y que hay mucha gente buenísima lo hemos visto ahora con la dana de Valencia con la gota fría de Valencia y eso que dicen que les molesta tanto que el pueblo salva al pueblo es el momento es el momento de salvar al pueblo y lo tenemos que hacer todos todos los que estamos luchando porque esto cambie pues amigos vamos a directamente al grano de lo que ha pasado se acuerdan ya hemos ido poniendo lo largo de la semana esas imágenes de cómo lo dicen los alcaldes de los pueblos que la gestión nefasta de la confección del Jucat provocó un tsunami y vamos a ponerle las imágenes de cómo se provocó esa ola Vémoslo ¡Vémoslo! Pues amigos, esto, lógicamente, no es casualidad, porque hubo pueblos donde no llovió y cayó esta ola, este tsunami. Y casi más de 80 personas murieron en sus casas. O sea, que esto no ha sido que no avisaran, no, 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 que no avisaran de las lluvias, que el problema de las lluvias fue en Chivas o en Requena, que estuvo lloviendo 20 horas. No, no, esto es una gestión de la Confederación del Juca que gestionó los recursos del agua de tal forma que montaron esto. Y es que es muy importante lo que dijo, y lo estamos repitiendo toda la semana, pero es muy importante lo que dijo el diputado del Partido Popular, Juan Diego Requena, donde directamente dice que no fue una gestión negligente, que fue una gestión intencionada para provocar la inundación que posteriormente se provocó. Escúchenlo. Estuvieron jugando con los minutos y con las horas del día para ver qué pasaba, a ver cómo eso iba a evolucionar. Efectivamente, el poder de la neutralidad fue tan brutal que ha sido catastrófico lo que ha pasado. Y por eso retrasa tanto Teresa Rivera la comunicación con el presidente de la comunidad, diciendo que estamos inquietos con la presa de la forata. Eso es, enseñarte esta mano como un truco de prestigitador malo. Mira la presa de la forata, que no te voy a contar nada de lo que está pasando por el barranco del pollo. Cada vez estoy más convencido que no fue un despiste o una negligencia o sobrepasado por los hechos. Cada vez estoy más convencido que fue una negligencia racional. ¡Adrede! Sí. Pues una negligencia adrede, dijo que sí, abiertamente. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Pilar Esquinas. Buenas noches, Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantada de poder compartir un ratito con gente tan maravillosa como todos los seguidores de vuestro canal y la gente tan fantástica que tenéis ahí ahora mismo en el estudio. Pues un placer tenerte aquí y sabes que esta es tu casa. Pilar, el diputado nacional del Partido Popular habla claramente, si las has oído, dice claramente que no fue una gestión negligente, sino intencionada para provocar lo que se ha provocado. ¿Qué sabes tú de esto? Pues que corroboro y lo que acaba de decir es lo que llevamos desde Aguayuris diciendo y denunciando. Y de hecho tenemos mucha censura en todas las redes sociales porque Aguayuris denunció todo esto y tenemos ahora mismo con un grave problema en Telegram, en TikTok, en YouTube, en Aranjuez Directo, que son nuestras redes donde hemos estado haciendo vídeos, comunicando esto. Sabemos que en este momento hay un programa en La Sexta que está ahora mismo despellejándonos. O sea que es lo mismo y nosotros no nos vamos a arreglar y estamos convencidos de todo eso. Están hablando en otros programas de que hay una teoría conspiranoica que habla de que quieren hacer una ciudad de inteligencia en Valencia. O sea, digamos que pueden aprovechar una gestión de estas características para posteriormente hacer esa gestión. ¿Ha sido tal todo el desastre que puede salir de ese desastre la famosa ciudad inteligente de Valencia? A mí me da verdad que ves las noticias de Matista, de estos verificadores y ves cómo de verdad el texto llega y dice que es que se ha informado de que se dijo en un congreso que se iba a arrasar la ciudad para implantar esta ciudad. O sea, vamos a ver, ¿cómo puedes ser tan sinvergüenza de autodenominarte verificador y hacer ese texto, esa, bueno, esa junta letras? A ver, las Smart Cities son una realidad. Es un proyecto que además está financiado y hay muchos, mucha gente colaborando para que esto sea así. Y ahora mismo, con la devastación que hay en la zona donde precisamente se quiere aplicar esta reconstrucción, además de ver toda la cantidad de proyectos que hay de renovables que están en fase ahora mismo de implantación y que confluye precisamente en la creación de estas ciudades inteligentes, de estas Smart Cities, pues en breve lo vamos a ver. Si es que pasa igual que con el dinero como la juventud, el tiempo todo lo habla. Si es que con el tiempo lo vamos a ver. O sea, yo preferiría equivocarme y volver a tener esas huertas maravillosas, esa gente maravillosa, sonriente y disfrutando de Valencia, y no el horror de tener a gente muerta, a gente desaparecida. Negocios totalmente devastados como lo que tengo ahora y que ahora mismo, a día de hoy, no tengo ni los mejores apoyando, ni a los mejores resolviendo, ni situaciones de verdad que esté dando un poco de cobijo y de acogimiento a toda esta maravillosa gente que ha sufrido y está sufriendo tanto y que siguen en estado de shock por esos mayores, por esos niños, por esa gente maravillosa que a día de hoy todavía siguen viendo cómo tienen todo lleno de barro y cómo están sus huertas abandonadas y que no tienen ningún apoyo. Solamente el contrato del contrato, el negocio del negocio, el quítate tú ponme yo, y que es un auténtico asco y una auténtica verdad. Quiero hacer una pregunta, lógicamente se abrieron tres pantanos, aquí no era cuestión de una alerta de lluvias, no eran las lluvias, las lluvias fueron muy fuertes en Chivas, por ejemplo, en Requena, etc., sino lo que produce las muertes de las personas es directamente ese caudal de agua que de una forma negligente, digamos, por no ir más allá, pero podemos decir otras cosas, provoca un tsunami y además provocan un tsunami y no avisan a la población. Claro, se puede ser negligente, pero es que según nos contó aquí el diputado nacional, el señor Juan Diego Requena, dicen que es imposible, que es imposible con los aparatos que tienen, con la información que tienen, con la tecnología que tienen, saben al dedillo cuánto va a ser el cauce del río a tal hora en función de las lluvias, saben perfectamente si con las lluvias que vienen se van a llenar las presas o no se van a llenar, que podían haber, ir echando agua poco a poco de las presas, que la echaron todo de golpe cuando ya directamente se iban a desbordar, en definitiva todo suena muy mal. Totalmente, y máxime, cuando estamos hablando de cinco presas, Benaheber, Contreras, que están en Júcar y esta está en Turia, pero sobre todo las más graves que son Loriguilla, Museo y Forata. O sea, todas esas presas tienen que tener y además tienen un registro de datos, porque hay una guía de las normas de explotación de esas presas, que es por así decirlo como un libro en el que llegan y cada medición, cada situación, cada desembalse, pues tiene que estar allí, tiene que estar contemplado. Estamos esperando a ver si también llegan y van a modificar estos libros y sobre todo qué silencio hay de las comisiones de desembalse. Sabéis que hay un organismo que son los responsables, que es este organismo colegiado, que son las comisiones de desembalse y que son también los máximos responsables cuando dan las órdenes para llegar y desembalse. Y no se está hablando de ello. Y a mí lo que más ascomida y sobre todo vergüenza y dolor es que los responsables que están al cargo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ¿alguien los ha visto? Porque yo, ¿cómo puede ser que un funcionario o un trabajador que estaba supervisando el sistema automático e informático de hidráulico, es del SAI, que avisara y el correo, porque ha salido hoy en el mundo, el correo electrónico de hola buenas, que vamos a estar en estado 2, en Forata. Mire usted, ahí no cumple la normativa. ¿Y qué hizo este funcionario el lunes y el martes? O sea, no hubo nunca ningún otro, porque además hay unos protocolos establecidos, hay un formato de información que se tiene que dar traslado de esos correos y que no es un hola buenas, o sea, hola buenas, ¿qué hablas al pescadero? ¿O qué le estás haciendo? O sea, estamos hablando de que mucha gente ha muerto. ¿Y dónde estaban esos funcionarios? ¿Dónde estaba toda esa gente que tenía que haber apoyado y que tenía que haber estado investigando y sobre todo corroborando esos datos? Comisión de desembarse, os estoy hablando. Junta, o sea, la comisión ahora mismo más importante que también hay, que es el presidente, o sea, con un gabinete de crisis en una situación de estas y sobre todo dónde están esos coordinadores de ese sistema informático que son los responsables, junto con Meteorología, de llegar y de informar todo esto. Porque es que además en el JUCAM teníamos y tenemos a cofrentes, tenemos una central nuclear. O sea, es que por favor, si somos conscientes de lo que está ocurriendo, de lo que se ha vivido y que nadie quiera asumir las responsabilidades porque son compartidas. Aquí hay dos grandes partidos que tienen aquí, tienen peones dentro de este tablero, pero aquí hay muchas bajas. Pues doña Pilar, como siempre, un placer tenerla aquí y reciba un fuerte abrazo. Pues un abrazo para vosotros, de verdad, y seguirnos en todas nuestras redes, aunque nos las censuren, porque nosotros desde Aguayuris vamos a seguir informando, vamos a seguir dejándonos la piel, aunque nos amenacen, como ya nos han amenazado de que nos van a destrozar la vida, pero yo prefiero morir de pie y no de rodillas, implorando de que me den un vasito de agua. Estamos en un momento muy clave, en un momento muy grave y de verdad, para mí es un auténtico honor plantar cara, aunque me la apartan, pero sobre todo estar con la frente bien levantada, porque lo que estamos diciendo es verdad, está sujeto a Constitución, está sujeto a la normativa y aquí asesinaron a personas, mataron a indefensos, no avisaron y encima ahora hay un gran negocio especulativo detrás, que eso es lo que de verdad me revuelve las tripas, porque Valencia es uno de los lugares más bellos del mundo y qué pena que estén sufriendo nuestros compañeros esta situación tan grave. Pues ahí quedan las palabras de doña Pilar. Un placer, cuídese muchísimo. Igual, muchos besos y de verdad, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Muchísimas gracias, igualmente ese trabajo. Señora María Montero, estamos hablando de que no había una alerta de lluvias sino una alerta de inundaciones precisamente porque se abrió la fresa y no la dieron y cuando la dieron ya se estaba ahogando la gente y claro, es que con toda la tecnología, con todos los funcionarios, con todos los métodos que hay, cualquier persona que haya visto la conferencia y sé perfectamente que usted va a sacar una exclusiva precisamente sobre esto que le van a dar información de que tenían toda la información e hicieron todo lo contrario a lo que dicen los protocolos. Ahí tenía que haber avisado 16 veces por escrito la conferencia de Júcar y no avisó de que se iban a inundar los pueblos. Estuvieron dos horas y media callados. Esto no se entiende, o sea, no cabe en cabeza humana que hayan hecho de esto de forma criminal. A mí no me cabe, pero claro, la vía de señora y de todo. Absolutamente. La verdad que gracias por la introducción porque es verdad que vamos a desvelar claves muy importantes este sábado. Es cierto, la ventana indiscreta, claro, ahora no puedo contar todo lo que sé. Me tengo que morder la lengua que me está costando mucho en este programa. Pero efectivamente cuando revelemos algunas cosas se van a empezar a entender algunas cosas que pasaron en aquel día. Sí que es cierto que es verdad que algunas fuentes de la Generalitat también me apuntaron que vamos a abrir comillas, fallos humanos de comunicaciones, pérdida de tiempo, vamos a llamar a este, que hacemos, pero eso no salva vidas. Efectivamente, eso las puede llegar a perder. Y por otra parte, hay una gran clave entre la confiación geográfica del Júcar y efectivamente la cadena de comunicación, ahí está la madre del cordero. Porque tú puedes hacer desaguar una presa. Ojo, que también algunos ingenieros de caminos que hemos consultado dicen que una presa se rompa, María pone muchas comillas porque eso es prácticamente imposible. Pero entre los medios de comunicación decían, claro, cuando la presa estaba ya a tope hay que echar el agua porque si no se rompe la presa. Y ahí se quedó la patraña, ahí ya está. Exacto, esa es una patraña, esa es la palabra correcta. Luego también es cierto que hay mucho miedo en el Ministerio de Transición Ecológica y tiene mucho miedo la ministra Rivera, algunos funcionarios y gente que trabaja en su ministerio a hablar. Es decir, hay otra cosa importante que hay que poner sobre la mesa y es que se ha creado un miedo manifiesto por parte de este gobierno a que los funcionarios hablen. Y son grandes responsables porque al final cuando los jueces empiezan a llamar con las queridas interpuestas y se empiezan a admitir al trámite y tal, se va a llamar a los funcionarios. ¿Quién fue el funcionario que tenía que dar la voz de alerta y alguien desde arriba le dijo que no? Yo tengo filtraciones de que hay unas presiones brutales ahora mismo sobre la gente que trabaja en el Ministerio de Teresa Rivera, pero miedo a hablar. O sea, que hay amenazas. Sí, sí, sí. Se sienten perseguidos, vigilados. Es alucinante lo que está pasando en España. Y siempre parece que vamos un poco por delante aquí en esta casa y basta que lo digamos y a lo mejor salga alguno y rompa el silencio y diga pues sí, han recibido presiones o no quieren que cuente ciertas cosas. Y bueno, yo los conos que van saliendo es como la punta del iceberg. Realmente la cadena de custodia, lo voy a llamar así, ¿no? Cadena de custodia e información de lo que pasó ese día, yo creo que se va a acabar sabiendo la verdad. Ahora mismo hay ya bomberos haciendo un trabajo de investigación muy serio, hay gente de la Guardia Civil haciendo un trabajo de investigación muy serio y que están recabando datos como sea antes de que se borren cosas. O sea, que están borrando ya datos para que no se sepa la verdad. Pues mira, borrarlo desconozco, pero no me extrañaría nada. Porque cuando hay tanto miedo a que se filtre información desde ese ministerio, será por algo. Y luego lo que decía la ministra Teresa Rivera, que iba a hacer pedagogía en el Parlamento, en el Congreso, qué vergüenza, es que es verdad, pedagogía de qué, para su ombligo, para irse a Europa. Es que encima presumen de una gestión criminal. Hubo un momento en su declaración en el Parlamento Europeo que fue de una inmoralidad verdaderamente estomagante y es cuando esta señora con sus gafas puestas dirigiéndose a sus homólogos como diciendo yo soy la ministra en España, os voy a explicar y poco menos, bueno, poco menos no, declaró como responsables a las propias víctimas. Diciendo como, claro, es que si no os tomáis en serio las alertas, pues pasa lo que pasa. Diciendo, no es que funcionara mal, es que la gente es idiota, murió por idiota. Le faltó decir, le faltó decir, o sea, es que es de una indecencia inmoral, le faltó decir que es que los valencianos, como no están en forma, pues no corren como gacelas cuando bajan las aguas. Es decir, han muerto por gordos. Es decir, es que les faltó ya, fue un momento de verdad, yo lo vi y no estaba dando crédito que un personaje tan abyecto pueda ser ministra y que encima se la vaya a recompensar en la Unión Europea. Claro, ¿quién la va a recompensar? Otro personaje abyecto que es Ursula von der Leyen. Pero vamos, yo ese momento es un momento apoteósico. Yo no creo que cualquier español, de igual de lo que votes o de lo que seas, tú ves eso y se te enciende la sangre. Voy a leerle una noticia porque esta noticia es clave. Dice, el silencio de 2,5 horas de la Confederación de Júcar sobre el caudal del pollo desmonta el discurso de Rivera. 2,5 horas. Tardaron en decir que estaban los ríos desbordados y cuando ya avisan, está muriendo gente. Usted que es funcionaria y sabe muy bien de los protocolos, cómo funcionan, cómo es posible que una cosa que está escrita, que se la saben de memoria, no es que falle una vez. Hasta 16 veces no informaron por escrito según los protocolos. ¿Quién tiene que dar esa orden? Lo primero, yo creo que sí que se puede saber qué es lo que ha ocurrido siempre que no se destruyan las informaciones porque todo al final tiene rastro, hay correos electrónicos, hay personas implicadas. Y quiero decir lo primero, que España es un país del primer mundo. Hay protocolos para esto. Está regulado todo. ¿Cómo puede ocurrir? Pues porque se está desmantelando la administración. Entonces... Explique eso. Pues la administración tenemos que entender que es un poco como el ejército. No es igual, porque hay la cadena de mando, pero todo tiene un puesto, cada puesto tiene unos cometidos y está regulado. O sea, todo está escrito en algún sitio. Entonces, tú tienes un funcionario del grupo, por ejemplo, el grupo C1, que es un administrativo que tiene que hacer esto. Y luego, el que está por encima es un A2 y el que está por encima es un A1 y tienen ciertos niveles. Entonces, en ese protocolo están identificados cada uno de los grados que tiene la competencia para hacer algo. ¿Qué pasa en una cadena de mando si tú coges y quitas la cabeza? Es un puesto que tendría que ser de funcionario y es político y que no tiene las competencias. Pues ese ya no sabe lo que tiene que hacer y como tampoco nadie le dice lo que se tiene que estudiar ni le cuenta lo importante que es su trabajo y ese puesto de funcionario, que a lo mejor está ocupando a alguien de un nivel 30, pues lo sustituyen por alguien que es el amigo de no sé quién, del cuerpo no sé qué, que no tiene nada que ver. Y entonces, claro, quitas al ingeniero y pones a un puesto, digamos, de afinidad política. Y luego, en la cadena, al que sigue, también desaparece y se lo das a otro, que tampoco tiene las competencias. Entonces, queda el de abajo dando un aviso colgado. Entonces, ¿puede ser eso? No lo sé, yo no lo sé. Nos vamos a enterar el sábado, ¿no? Pero vamos a empezar a entender. ¿Pero que eso puede haber ocurrido? Perfectamente, pero perfectamente. Y como yo lo vivo, yo lo vivo porque yo lo conozco. O sea, ¿qué ocurre si, por ejemplo, el radar de IMED, un radar que está viejo, ¿vale? Sí, que no funcionaba. No, pero, no, no, sí funciona, pero tiene un cable. No, no, de hecho, aquí lo dijo el señor Vera ayer, el radar de IMED de Valencia estaba diciendo que no caía agua en Chivas cuando estaba cayendo a la Mundial. Pues porque paró. Bueno, pero lo dramático no es que pare porque esté estropeado, que es que creo que no estaba estropeado. Yo he leído por ahí y, bueno, yo creo que lo que voy a decir es cierto y confirma también lo que dijo Gabriel Araujo. Y es que para que funcione un radar tiene que tener un cable eléctrico, tiene que estar enchufada una red. Bueno, pues se rompió hace un año la red, el cable, y entonces, ¿cómo se alimenta ese radar? Con un grupo electrógeno que le ponen gasoil. Entonces, si el que tiene que poner el gasoil no encaja la hora de poner el gasoil, pues el radar se para. Es que no me lo puedo creer. Pero es que estamos hablando de esto no solo está ocurriendo en una confederación hidrográfica, en una institución, es que hay que preguntarle a los guardias civiles en qué condiciones están patrullando. Es que han muerto personas, dos guardias, no, ¿cuántos murió? Dos guardias civiles. ¿Por qué? Porque no tenían, ahora en esta tragedia, pero me refiero cuando salieron con la lancha y los arrollaron, porque no tienen medios. O sea, están yendo, los policías están comprando sus propios chalecos antibalas. Entonces, estamos ahora mismo asistiendo a cómo se está desmoronando la administración pública desde la policía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, instituciones que se dedican a tener actuaciones en un momento de tragedia, en momentos críticos, y si tú cortas las cadenas del protocolo, pues la información se interrumpe. Otra cosa es que yo creo que hay que investigar si realmente arriba sí que se sabía y si se sabía, pues, hombre, nosotros nos hemos personado, hemos, más bien de, no es personarse, hemos hecho una denuncia también contra las personas que nosotros creemos que son responsables, desde el presidente del gobierno hasta la ministra. Pues vamos a seguir, amigos, porque, atención, esta noticia se le va a abrir a ustedes las carnes. O sea, después de más de 200 muertos se le va a ustedes a abrir las carnes en canal. Miren lo que dice, dice, Rivera decidió proteger sapos y ratas en el pollo antes de hacer la obra contra las inundaciones. Si es que cuando decimos que es la bruja del oeste, claro, que va a proteger los sapos y las ratas, porque son todos los que conviven habitualmente, pero que haya protegido a sapos y ratas en vez de proteger a los ciudadanos valencianos, señora Montero. Bueno, es que eso ya es un descarote horrible. Yo he llegado a vivir en Tenerife que querían proteger al grillo endémico para paralizar obras, o sea, para un lado y para el otro. Sí, 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 pero fijaos que siempre usan el mismo código, medioambiente, somos la etiqueta de los ecologistas con millones de euros de por medio, pero no hacemos, no cometemos las obras necesarias para mantener la naturaleza a salvo y por supuesto a las personas. O sea, este desastre ecológico, lo estamos hablando con la ancha micrófono cerrado antes, es consecuencia de todo el maltrato a la naturaleza y de todo el desorden sistémico que hemos creado y que esto es un aviso, la Dana de Valencia es un aviso, o sea, aviso a navegantes de lo que puede pasar más adelante, no soy catastrofista, además es que es seguir algún científico con raciocinio para ver lo que puede pasar más adelante, ¿no? Entonces, esto por un lado y por otra parte tenemos un gobierno absolutamente negligente con la cometida de obras necesarias y serias y además que es que están presupuestadas, que es que realmente no han querido ejecutarlas porque presupuesto tenían y planes había para hacerlo y otra cosa muy importante y es que el Partido Socialista o el gobierno de Pedro Sánchez se dedica a tirar balones fuera con Mazón, muy bien, Mazón tiene su responsabilidad, eso no lo vamos a negar, pero es que todo esto viene de atrás y viene de la época de Simopus y claro, todos están ahí calladitos, como si ellos no hubieran gestionado emergencias y seguridad, como si no hubieran hecho protocolos anteriormente y hubieran hecho contrataciones y poniendo y quitando a gente a dedo, entonces claro, bueno, ha llegado Mazón, vale, muy bien, que asuma su responsabilidad, pero, y lo que había de antes con lo que se encuentra Mazón cuando llega, ¿cómo dejó emergencias y seguridad al antiguo presidente socialista? Es una de las grandes preguntas que tenemos que poner sobre la mesa para ser honestos y dar de pleno la diana realmente con lo que ha pasado, porque el que piensa ahora que esto pasa con Mazón es un autoengaño, es como un efecto placebo, no señores, esto es una gestión que viene de años mal gestionándose hasta que hemos llegado a este punto, o sea, que no se engañen con Mazón, sino que esto viene de atrás y el que quiera oír, que oiga o entienda, ¿no? Porque, señor Venega, lo que estamos hablando, lo que está claro es que la MED, y aquí hemos sacado el WhatsApp de la MED, decía que a las seis de la tarde iban a bajar las lluvias que iban a parar, de hecho, es lo mismo que dice Mazón y lo que dice la delegada del gobierno, pero claro, que el problema no era de lluvias, no era de lluvias, era de posteriores inundaciones, porque muchos pueblos donde arrasó el tsunami ni siquiera llovió, claro, estaba la gente haciendo su vida normal, si le está diciendo va a haber una, no, no, le tienes que decir, oiga, que ha habido lluvias muy fuertes y esto va a provocar una inundación y tienes, en esas dos horas, en esas dos horas, por lo menos hacer que la gente se suba en alto para salvar la vida, ya que no puedes salvar los bienes. Hay dos cuestiones fundamentales, una es la imprevisión, la imprevisión de largo plazo, es decir, el consentir que la naturaleza, pues aquello de la ley de restauración de la naturaleza, de que hay que devolver a la naturaleza lo que le pertenece y que el hombre en realidad no forma parte de la naturaleza sino que es una especie invasora, ese es el concepto fundamental, los dos son dos disparates, el hombre es naturaleza porque nacemos de la naturaleza y somos parte de ella, igual que hay unas especies dominantes, nosotros somos una especie dominante y es lo que hay y entonces para nosotros garantizarnos nuestra supervivencia por supuesto debemos ser responsables, cuidar el medio ambiente, eso nadie lo discute, lo que no puede ser es que esta cultura, esta doctrina, este dogma, es casi una religión, haya puesto en peligro, esté poniendo en peligro las vidas de los seres humanos. Esto es lo que ha pasado en Valencia, lo de Valencia es básicamente dos factores, uno, tenemos un gobierno que no gobierna, que está para robar y por lo tanto no puede gobernar porque no puede estar manteniéndose en el poder y robando y al mismo tiempo gobernando, eso es imposible, o estás a una cosa o estás a la otra y no gobierna, España no tiene gobierno, en España no se hacen las cosas, todo se deja sin hacer, todo ocurre al final de alguna manera inesperada y siempre como decía, bien, decías perfectamente antes, al final algún currito que hay ahí es el que manda un correo y hace algo, es decir, el Estado está funcionando porque es como una gran organización que es, pues funciona como toda gran organización descabezada por inercia, tiene una inercia que la mantiene en marcha, ¿qué ocurre? que cuando sucede algo extraordinario como lo de Valencia, entonces ese gran aparato lo que hace es que es como un robot que pierde el control, que perdió el control y que se desploma y se desmorona, se desmorona un robot torpe, entonces se desmorona sobre la gente, esto tiene, causa muertes, entonces, esta es la gran cuestión y es una gran cuestión que no solo es del Partido Socialista, que este es el que roba, ¿vale? Es una cuestión que debemos tener en cuenta que también ha afectado a otros partidos que se han comido, se han tragado esta religión que está costando vidas, oiga, si de verdad hay un cambio climático, yo no soy experto ni lo discuto ni negacionista, si lo dicen, lo habrá, pero precisamente si es que hay un cambio climático, pues más razón todavía para prepararse y para hacer lo que hay que hacer, es lo que ocurre cuando uno ve un país que funciona medianamente bien, un mismo tifón no mata a nadie y te vas a un país que es un desastre que es tercermundista, el mismo tifón causa decenas de miles de muertos, eso es lo que hay que escoger. Pero fíjate Javier que el otro día en una comisión, el martes, bueno, pues yo tenía una intervención, luego intervinieron el resto de partidos y se pusieron los partidos de izquierda, también, también el PP y entonces me dijeron ¿cómo puedes ir diciendo esas cosas cuando tu negacionismo causa muertes? digo, perdona, o sea, mi opinión causa muertes será tu no acción cuando tienes que poner medios, porque si tú realmente crees firmemente que vamos a tener una situación de riesgo, ¿qué quieres? ¿que no hagamos nada? ¿que no domemos la naturaleza? ¿y porque yo diga vamos a hacer algo para protegernos? no, es que no hay que protegerse, hay que dejar que la naturaleza fluya, pero al final a la que acusan como responsable por tener una opinión, una opinión, soy, es a mí, es a mí como representante es que tú por pensar libremente matas, es el colmo. yo por pensar libremente mato, pero ellos están utilizando ese argumento que cala en la población y dicen no, no, es que como eres una negacionista tú estás provocando las muertes, no, los que están provocando las muertes son ellos. Entonces, esto yo creo que es el desmantelamiento de la administración, está claro que está ocurriendo en esto y en muchas más cosas, pero sí creo que la señora Rivera lo que demostró el otro día es un desprecio absoluto por los ciudadanos. Por los seres humanos. Por los seres humanos. Entonces, ella mostró la soberbia de yo, vosotros, es que no sabéis entender los datos, llegó a decir que los datos del SAI, que es un sistema de alertas que tiene, bueno, de medición, mejor dicho, que es cierto que se publican, pero bueno, y es que el ciudadano no paga suficientes impuestos para que esté protegido y para que esos datos sirvan para algo, o es que también van a tener que aprender los ciudadanos a leer esos datos para protegerse, o sea, es de una indecencia ya lo de la señora Rivera, pues ahí la tenemos, la tenemos de comisaria y por cierto, yo sinceramente creo que todo lo que ha pasado con el PP y me duele mucho decirlo, ha sido un teatro. Yo creo que esto era un pacto porque la señora von der Leyen pertenece al Partido Popular Europeo. pero ha pactado con Meloni y con Urban, ¿no? No, 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 Urban ha votado en contra, ¿eh? Al final ha sido los liberales, Meloni no lo soy, pero Urban seguro que... Los socialdemócratas y los populares europeos. Vamos ya... Sí, pero Meloni se ha votado a favor. Yo no lo sé es lo que ha hecho Meloni, pero me refiero que, lo digo porque el Partido Popular español dentro de Europa, pues al final ha tenido que ver cómo sus... No ha podido convencer aparentemente, pero es que yo creo que está en el mismo fanatismo climático y entonces me da mucha pena. El Partido Popular queda como cagancho en Almagro. Sí, pero... Directamente en Europa con lo de Teresa Rivera. Pero que al final yo tengo la sensación de que es un teatro y que los ciudadanos de verdad que les importamos un poco. Yo creo que no es un teatro porque le iba mucho a Fijó en ese pulso. Le iba mucho. Y ha quedado... Bueno, porque ha salido hoy lo de Aldama, pero si no Fijó estaba muy tocado, muy teórico. Sí, sí, sí. Por eso se ha venido arriba con lo de Aldama, pero hay una cosa que nos define también un poco la gravedad de no entender la importancia del país, de lo que la nación y el partidismo que a veces nos está destrozando. Y es cuando dice Fijó, a propósito de Von der Leyen, que se siente en que el Partido Popular se siente traicionado. No, perdona, no. No es el Partido Popular, somos los españoles los que están traicionados. Eso es. Es decir, no te preocupes por tu partido. No. Que no es lo más importante. La cuestión es que hemos sido traicionados. Porque a Europa, a los parlamentarios europeos, que son los representantes de los europeos, les ha importado una higa, más de 200 muertos, 300.000 víctimas y una auténtica barbaridad perpetrada por la candidata. Y han decidido pasar por encima de los cadáveres y de todo lo demás para repartirse los cargos del gobierno. Voy a leer una última noticia del mismo tema y le damos la palabra a la señora Montero. Dice que Rivera culpa a la ley de la huerta de Simo Puig y compromiso de no poder reducir riesgos en el barranco del pollo. María, es que es más de lo mismo. Y lo peor de todo es que los que destrozaron el Plan Ideológico Nacional, los que son responsables directos de que no se hagan obras, de que no se drenen los ríos, no se limpien los ríos, de que se destruyen las presas, se van a manifestar. O sea, los responsables de esta matanza son encima los que protestan. Sí, sí, yo estoy de verdad, con esto estoy, bueno, asombrada, es una palabra muy pequeña, es la que se me ocurre ahora, pero fijaos que además, habiendo dinero para haber acometido a las obras, dices, bueno, no tengo presupuesto, bueno, pues lo pides, para eso te estamos pagando, que eres ministra, pero es que había dinero, había gestores, había ingenieros, o sea, había gente con conocimiento técnico, pero a mí lo que me filtran fue entre el Partido Socialista, no sé si vosotros tenéis alguna filtración de estas, es que es como un recambio de piezas, ¿no? En el Parlamento Europeo ponemos en el ajedrez a Teresa Rivera arriesgándose a poder ser imputada, o al menos citada más adelante, si se admite las querellas. Ya, pero ella ha dicho que ella no piensa dimitir si es imputada. No, pero es que Von der Leyen creo que tampoco está en muy buena situación, que estaba también investigado, imputada. De que si no sacaron la negociación, el compromiso de que si era imputada dimitiría y ha dicho que no. Ya, 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 eso por una parte, y por otra parte, bueno, me cuentan, bueno, pues vamos a dejar Amazon un poquito tranquilo, que reconstruya Valencia, vamos a regar esto de millones de euros, y es como un pacto de una agresión, ¿no? No me tocas a mí, yo no te toco a ti, porque es que no hay otra explicación, seguro que las hay, pero bueno, a mí me filtra un poco esto por parte de algunos socialistas que hemos consultado, es decir, no deja de ser un ajedrez y como decía muy bien Aranches, no deja de ser un juego político. Bueno, pues te apoyamos con Rivera y tú aquí, Amazon no me lo toques ni a Valencia, porque aquí estamos todos en un pacto de la agresión, al final, como bien decías, mi querido compañero de Fatigas, Venegas, al final paga a los ciudadanos. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes una recomendación, ¿quieren adelgazar 2 kilos en 48 horas? ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo y en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder en tan solo 48 horas hasta 2 kilos, pues te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comida ni pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a publicidad, amigos, nos vamos a publicidad, porque hoy también hay que hablar de lo que está pasando en Hispanoamérica. Atención, que cada vez está más claro que Maduro que Maduro no termina el año 2025, 2025, no lo va a terminar. Donald Trump ya ha dicho que Maduro va a salir en el año 2025 del poder. María Colina Machado ya ha pedido ayuda a Estados Unidos en una entrevista salida en el New York Times diciendo abiertamente que cualquier ayuda que sea de Estados Unidos, cualquier ayuda, quiere decir, financiera, militar o lo que sea, que venga de Estados Unidos será bien recibida por la oposición. Y, bueno, también está la gente en Miami, los venezolanos que están en Miami, ya nos habló Carlos Molina, que sí estaban preparando una acción militar. Atención, hay 160.000 militares en Venezuela según la oposición que podrían estar esperando que serían una quinta columna de Maduro y que podrían estar esperando la voz de empezar la batalla. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan porque si no Maduro no se lo va a contar. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen Plus Ultra en líneas aéreas lazos que nos unen